Son de la tambora y carines arcomas Yo encenderé tu vela que no me quema quien al gata Yo encenderé tu vela que no me quema quien al gata Salve todos los regritos, salve todos la salvaguarda Todos vayan con sus picos y muchos ganan tu solapà Todos vayan con sus picos y muchos ganan tu solapà Y no me quema quien al gata Algo que si me quema quien al gata Algo que si me quema a mi mi hijo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!